curiosidades y más presenta braille cooper y lady gaga ya viven juntos irina y cooper terminaron su relación a principios de junio en medio de un fuerte rumor de romance entre el actor y lady gaga quienes impactaron a sus fans con su innegable química ahora los nuevos rumores apuntan a que ambos ya se encuentran viviendo juntos esto según información que filtró una empleada de cooper a una revista estadounidense recientemente se reveló que la principal responsable de la ruptura de irina y cooper quienes estuvieron juntos cuatro años y tienen una hija en común fue gloria cooper la madre del actor quien vivía con ellos y con quien irina no mantenía una buena relación lo que forzó a cooper a elegir entre ambas e irina terminó abandonando la casa que compartieron en los ángeles sin embargo el nombre de lady gaga ha vuelto a surgir ya que se dice que ahora ella ocupa el lugar que irina dejó en la casa del actor anteriormente salieron a la luz fotos en donde aparecía lady gaga saliendo de la casa de cooper pero se reveló que esa visita sucedió después del rodaje de nace una estrella y no tras la ruptura pero ahora según información de la revista eintosh una empleada filtró que lady gaga llevó sus cosas a la casa del actor para convivir con mayor confianza poco después de que él terminó con irina según el informante ambos tratan de mantener en privado su relación debido a la hija de dos años que el actor tiene con irina él es muy orientado a las relaciones cuando se trata de eso y no hay duda de que están enamorados mudarse juntos fue el siguiente paso lógico y ahora ya no tiene que fingir afirmó la informante e incluso declaró que lady gaga ya ha hecho suyo su nuevo hogar al incluir su propia decoración inmuebles según la publicación lady gaga y cooper están disfrutando de vivir juntos y aún no están considerando casarse ellos ya sienten que están bajo el ojo público y no quieren toda la atención de una gran boda ahora mismo ellos no necesitan hacerlo oficial señaló la fuente recientemente la pareja estuvo en el centro de rumores que apuntaban a que lady gaga se encontraría embarazada y ese habría sido el verdadero motivo de la separación de cooper e irina aunque hay quienes dudan la versión de la revista otros fans de la pareja esperan que el romance entre lady gaga y cooper sea real ya que harían una muy bonita pareja y tú crees que lady gaga y cooper ya viven juntos pero lo están ocultando déjanoslo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal enviamos saludos a quienes comentaron el vídeo soy carla hasta la próxima